Bueno, ¿cómo andan? Buenas tardes. Espero que estén bien. Ustedes, su familia, que hayan descansado, que estén todos con salud, que es lo más importante. Y bueno, vamos a seguir en esta instancia de virtualidad, porque, bueno, no nos queda otra. Bueno, durante el año hemos transitado por esto de la distancia, y ustedes han tratado de seguir aquellos que se han podido conectar, pero sin embargo esto que venimos haciendo de subir al canal de YouTube y tener en el blog todos los textos, quizás muchos de ustedes han tenido la oportunidad de verlo en algún momento de conectividad, pero es lo mejor que pudimos hacer. Bueno, esperemos que pase pronto, sabemos muy bien, y lo dijimos muchas veces, que los institutos de formación docente no hay con qué darle la presencialidad, la educación en sí, la educación formal, la presencialidad ha quedado en evidencia que es fundamental. Así que bueno, estamos enmarcados en la tercera unidad todavía. Vamos a ver si lo puedo poner acá para que veamos todo. A ver, ¿cómo es esto? Creo que es esto. Bueno, ahí se puede ver el blog. Bueno, este es el cronograma del primer cuatrimestre y este es el segundo cuatrimestre. Vamos a abrirlo. Ya estamos entrando al segundo cuatrimestre. Hoy empezaríamos lo que es el proyecto artiguista, que por esto de la cantidad de clases que tenemos, que son más, por esto de la pandemia, se sumaron algunas clases más, es decir, se acortó el receso invernal, pudimos desplegar, bueno, se puede abrir esto, pudimos desplegar, digamos, separar más textos por clase, ¿no? Como es el caso de este proyecto artiguista, que eran tres o cuatro textos. Bueno, no puedo abrir la segunda parte. Vamos a ver si lo puedo abrir por acá. Y para hoy, para la clase que hoy, lo que hicimos es dividirlo, solamente eran dos textos para la clase de hoy. Uno era el texto de Ratt, ¿no? Y Roldán, La revolución clausurada, mientras se abre esto, y el otro es el texto de Eduardo Escudia Meguino, que es un texto muy completo, muy bueno, La historia de Artigas y la independencia argentina. También está el texto que está dentro de un compilado de Raufral, que es el texto de Ana Frega, se llama Los infelices y el carácter popular de la revolución artista, que lo vamos a ver la clase que viene, y también hay un compendio de fuentes, digamos, que podríamos haber utilizado para hoy, que está dentro de la historia de Artigas y el federalismo de la Riera Plata, de Washington Abadí, que es un clásico, donde al final, como en varios de estas obras, está el apéndice documental, de muchas de las cosas que estamos trabajando con Artigas. La verdad que hay un montón de bibliografía de Artigas, es un tema que la historia de la fría argentina, principalmente en la historia oficial, lo dejó de lado. Artigas no era uruguayo, como se lo plantea, es, digamos, el padre de la patria de Uruguay, pero Artigas era parte de un río de la Plata, donde la banda oriental era parte de las provincias de la Riera Plata, él cuando se exigía en el Paraguay, todavía seguía siendo parte de la banda oriental, en ese momento ocupada por los portugueses, y después de la guerra con el Brasil, la banda oriental logra tener una independencia, y surge el estado oriental del Uruguay, en la República Oriental del Uruguay. Cosa que Artigas siempre se negó. Pero bueno, a ver si podemos abrir ahora el cronograma. Pero bueno, es para ver el cronograma. Acá está. Hoy es 7 del 8, que sería la clase número 12, como pueden ver bien, el proyecto artiguista, a continuación del ala democrática de la revolución, el reglamento de tierras, propiamente dicho, son dos textos, el de Ratt y Roland, que es los capítulos 5 al 8, que me parece que falta, no termina de explicar todo el proceso artiguista, porque Artigas, el proyecto artiguista, termina con la batalla de Tacuara en Bosch, cuando es vencido, inclusive se enfrenta a sus lugartenientes, que antes eran sus subordinados, y se termina exiliado en el Paraguay, en 1820, donde después de 30 años él fallece, fallece, estando ahí. Pero el capítulo 8 termina en 1816, faltarían 4 años más, un par de capítulos más, pero era demasiado, digamos que con el capítulo 8, del 5 al 8, podemos ver todo el proceso artiguista, hasta la invasión portuguesa en la banda oriental, y la invasión portuguesa en la banda oriental, lo que hace es frenar la revolución artiguista, y su principal proyecto, que es el reglamento de tierras, que ahora vamos a ver en profundidad. Pero bueno, vamos a ver el año que viene, ¿qué hacemos? Y el otro trabajo, que nos parece, que es el que vamos a ver en este video, porque el de Ratti Goldán, lo va a trabajar Martín, en un video que va a subir, vamos a poner una foto, a ver si encuentro, no sé dónde está, ahora es increíble. El otro trabajo, que vamos a presentar en este video, es el trabajo de Ascuyamirino, que vimos en el capítulo 1, la parte de la revolución de mayo, donde plantea, el Frente Anticolonial, las dos salas de mayo, los dos caminos de mayo, uno más democrático, el otro más conservador, que se termina imponiendo. Bueno, y Artigas es la continuación de esa sala democrática que había iniciado Mariano Moreno. Artigas es la continuación, y según Ascuyamirino, continúa esa sala democrática el Paraguay del doctor Francia, que ya vimos en una clase anterior cuando vimos el proceso del Paraguay. Pero bueno, como decía, el título del capítulo se llama Tierra, Sociedad y Revolución. Y este capítulo, lo que se enmarca en este capítulo, trata principalmente su política agraria, la política agraria del artiguismo, centrándose especialmente en el Reglamento de Tierra de 1815, cuyo objetivo, el objetivo del Reglamento de Tierra era reorganizar la campaña oriental. Bien, la política agraria artiguista fue la contrapartida de otra política, del arreglo de los campos, porque acá en este texto vamos a ver que el objetivo de Artigas era el arreglo de los campos, ¿no? Como también lo tenían otros sectores, principalmente la élite terrateniente. El arreglo de los campos era un objetivo. La revolución de mayo, ¿no? Había afectado gravemente la campaña, principalmente la oriental, ¿no? donde estuvo el levantamiento de Artigas a partir del del grito de Ascencia en 1811 y el Montevideo fue sitiada dos veces hasta que definitivamente en 1814 las tropas de Buenos Aires logran tomar Montevideo y luego Artigas en su enfrentamiento con el directorio de Buenos Aires se quedara a cargo después de la batalla de Guayabos se queda a cargo de Montevideo y desde ahí organiza, ¿no? Principalmente de su campamento en purificación que es como podemos ver acá en el mapa esto es como pueden ver tenemos bueno, se ve chiquito ¿no? el mapa ahí se ve bueno, yo lo agrandé desde la computadora no sé si ese punto central es purificación ¿no? donde es un campamento fue el campamento base central del artiguismo desde ahí gobernaba la liga de los pueblos libres que todo este entramado de provincias que vemos acá a ver si podemos ver otra foto si podemos esta se ve muy chiquitita pero es esa a ver ¿se ve ahí? yo no puedo sí creo que se debería ver fíjense lo que está en rojo es la confederación oriental o la liga de los pueblos libres ¿no? y desde purificación que es sobre el río Uruguay a la altura de a unos digamos unos kilómetros abajo de lo que es Concordia del lado interrano ¿no? se instaló su campamento base y bueno a la liga de los pueblos libres se sumaron las provincias del litoral entre ríos corriente y misiones luego se sumó Santa Fe y Córdoba ¿no? hay una parte de acá figura Santiago del Estero que fue por un tiempo muy corto y esa liga de los pueblos libres tenía una una postura totalmente distinta de cómo reorganizar el estado de las provincias unidas del río de la plata ¿no? y ahí su enfrentamiento con con el grupo porteño bueno volvamos a esto esperen un segundo vamos a ver cómo podemos incorporar una foto que quiero incorporar yo no sé dónde quedó es una foto de Artigia bueno no importa acá acá bueno ya está no importa bueno volvamos entonces la política agraria artigista decíamos fue la contrapartida de la política de otra política represiva y elitista que promovieron los terratenientes rioplatenses con el objetivo de poner orden a la campaña los dos políticas la artigista y la porteña o terrateniente o elitista tenían como objetivo poner orden a la campaña el capítulo 5 se vive en algunos apartados y el primer apartado se llama Tierra ganada ganado en los orígenes rioplatenses y se remonta a la época de la segunda fundación de Buenos Aires por Juan de Garay en 1580 entonces lo que empieza a contar es que por el derecho de conquista todas las tierras pertenecían al rey y por eso se la llamaban las tierras realendas y bueno cuando se produce la segunda fundación de Buenos Aires por parte de Juan de Garay en 1580 la primera había sido por Pedro de Mendoza en 1536 y después digamos esos fundadores tuvieron un enfrentamiento con los que eran diez y debieron exiliarse irse y abandonar Buenos Aires digamos por unos años y fundaron Asunción en 1537 entonces Garay cuando funda por segunda vez Buenos Aires en 1880 se dispuso a repartir tierras en nombre del rey porque eran tierras que le pertenecían al rey y eso le dio constitución a la propiedad territorial en el río de la plata la propiedad que se otorgaba a los vecinos iba acompañada de algunas obligaciones que tenían estos vecinos como por ejemplo disponer de armas y caballo y concurrir al servicio del rey una obligación del tipo feudal entonces ahí estos primeros hombres y mujeres que se establecieron con propiedad y el derecho de vecino en aquella Buenos Aires de fin del siglo XVI se apropiaron también de ese ganado equino y vacuno que había quedado y se había reproducido de la primera fundación de Buenos Aires desde 1536 que trajeron las primeras vacas y caballos y luego fue todo abandonado para irse a su expedición y fundar lo que es Asuncio del Paraguay la Pampa era un lugar propicio para la reproducción de ese ganado que se fue transformando en un ganado cimarrón un ganado salvaje y luego pasó a ser nuevamente aprovechado también por estos hombres y mujeres de la segunda fundación entonces cuando aparecía un comprador de cuero porque era el principal insumo que le daba estos estos animales se hacían las llamadas vaquerías el permiso lo daba el cabildo y era una casa del guerrado era el permiso a cazar ganado salvaje ganado cimarrón decían obviamente el permiso al cabildo se lo daba principalmente a los propietarios entonces a partir de un siglo de vaquería y de casa indiscriminada del ganado cimarrón se empieza a optar por la crianza y ahí se produce un salto cualitativo de la estructuración de la producción ganadera no porque el ganado cimarrón el ganado salvaje se empieza a acabar por lo tanto la corona adopta otra forma de asegurarse la producción de cueros y es a través de la crianza entonces ahí empieza a cobrar importancia según dice la cuya me guino lo que se llama las recogidas o vaqueadas como lo llamaban en aquel entonces que no sacrificaban al animal sino que lo capturaban para domesticarlos eso es más o menos lo que dice en el primer apartado luego dice tierra y ganado en la banda oriental colonial se especifica en lo que es la colonia de la banda oriental los territorios de los que hoy pertenecen a Uruguay es decir del otro lado de la orilla del río La Plata el ganado procedía principalmente lo que es las misiones jesísticas que estaban al norte ¿no? que bueno que se de ahí cuando cuando estas misiones empezaron a ser desestructuradas el ganado que fue quedando se fue transformando en cimarrón y ahí fue ocupando lo que es la banda oriental entonces sin embargo ahí en la banda oriental comienza a explotarse ¿no? de forma acentuada a partir del siglo XVIII el ganado cimarrón salvaje ¿no? obviamente estimulado por una demanda que es más creciente de ingleses y franceses que venían a comprar cueros por contrabando por la ciudad de Colonia ¿no? que había sido fundada por los portugueses y el control de la casa del ganado cimarrón ¿no? llegó a los españoles a fundar Montevideo ¿no? la fundación de Montevideo responde a se funda en 1724 responde a a digamos a colonizar y crear una plaza fuerte ¿no? que busque controlar todo ese contrabando y casa indiscriminada de de lo que es el ganado cimarrón bueno cuando se se funda a ver un segundito bueno ahí volvimos mi nena quería agua a ver vamos a poner es ahí bueno entonces estábamos diciendo que un segundo apartado dice tierra y ganado en los orígenes no tierra y ganado en la banda oriental colonial ¿no? es decir ah decíamos que los españoles deciden fundar Montevideo en 1724 como una forma de controlar el acentuado digamos casa indiscriminada y el contrabando en la zona de la banda oriental y cuando se funda Montevideo obviamente se repartieron soles solares chacras estancias de unas las estancias tenían un tamaño por la digamos lo que es las leyes de India ¿no? establecían de aproximadamente 2000 hectáreas estos tamaños más adelante se fueron incrementando ¿no? con otras ordenanzas reales dieron lugar a los primeros latifundios ¿no? llegando inclusive a haber latifundios en la banda oriental de 400.000 hectáreas por ejemplo bueno el padre de Artías están entre estos primeros fundadores de Montevideo y recibe también tierras del rey ¿no? tierras realendas en esta fundación entonces todos estos aumentos de los de la cantidad de tierras fue lo que dice el texto de Escudio Medellino que fue gracias a una real cédula de 1754 que habilitaba la compra de tierra realenda es decir a aquellos no es que el rey les da otra ganas sino que se las vendía a aquellos que la quisieran comprar a modios digamos donde la esta esta terrateniente tenían la forma de pagarlo ¿no? digamos no cualquiera podía comprar tierra realenda por eso solamente una mínima parte de Escudio Medellino podía acceder a la tierra no es que el gasto no solamente implicaba el valor de la tierra propiamente dicho sino todo todo aquello referido a las denuncias de posesión el texto habla de que hay que pagarle a un agrimensor a un escribano entonces toda esa sumatoria hacía que una mínima parte de la sociedad rioplatense pudiera acceder a la tierra en el bando de Italia hay una nueva legislación a fines del siglo XVIII que estimuló la expansión de las estancias inclusive hacia áreas fronterizas principalmente cuando hablamos de áreas fronterizas hablamos de la área fronteriza contra los portugueses hacia el norte al norte del río Negro entonces esto porque no lo estimulaba la corona por la prosperidad que generaba la ganadería ¿no? la banda oriental durante la época colonial era la región el territorio donde de mayor producción de cueros la banda oriental estaba por encima del río de Buenos Aires de la campaña bonaerense sobre la producción de cueros la mayor productora y aquella que pudiera exportar en la época verginal era la banda oriental bueno en 1780 aproximadamente el el virrey se llamaba el virrey Loreto es el primero que intenta poner orden a la campaña oriental cuando hablamos de orden orden entre comillas por eso nos referimos a los desórdenes sociales que generaba la concentración de la tierra en pocas manos eso es el orden pero el orden para la elite terrateniente puede ser alcanzado de otra forma es decir el desorden generado por la concentración de la riqueza en pocas manos puede ser solucionado de diferente forma uno es reprimiendo esos sectores sociales y la otra es repartiéndole tierra entonces ahí está la gran diferencia entre cómo resolver ese desorden o el llamado también como nos ha escrito el arreglo de los campos bueno Loreto es el primero el virrey Loreto es el primero que quiere poner ese orden ¿no? el objetivo era consolidar obviamente una disputa fronteriza con el con el portugal y también reprimir el contrabando con el portugal y obviamente mejorar las funciones policiales en el ámbito rural ese era el objetivo del virrey Loreto ahora lo que dice el escudo Meguino que ese desorden que existía en la banda oriental era conveniente para cierto sector terrateniente ¿por qué? porque ante ese desorden los terratenientes mismos eran los que compraban ganado para exportar cuero entonces si venían si compraban cueros que no no legales ¿no? robados por algunos gauchos que se hacían de un ganado ajeno lo tenían que vender obviamente a módicos precios por lo tanto los terratenientes que también se encargaban de exportar les convenía cierto desorden dice el texto de Meguino ¿no? porque esto le posibilitaba adquirir mejores ganancias en el comercio ilegal ¿no? entonces esto era diferente en la dice Asculla-Meguino en el río La Plata ¿no? digamos a los terratenientes el grupo terrateniente era más homogéneo en cómo arreglar el desorden o hacer el arreglo de los campos ¿no? y eso ocurre porque principalmente en el río La Plata ya en esa época ¿no? a fines del siglo XVIII el ganado se obtenía el ganado para exportar ¿no? se obtenía principalmente de la crianza no de la cacería como si todavía existía ganado cimarrón en el estado oriental por lo tanto si hay desorden en el río La Plata los que sufrían ese vandalaje eran los hacendados ¿no? entonces por lo tanto según Asculla-Meguino en la Banda Oriental estaba dividido entre los terrentes orientales en cuanto a realizar el arreglo de los campos bueno después esto es lo que dice la campana la campaña digamos de lo que es la Banda Oriental el texto amigo luego avanzando vamos a ver viendo otros títulos después después empieza a hablar sobre la revolución de mayo se llama la revolución de mayo y la tierra el subtítulo que plantea en este análisis Asculla-Meguino dice con la revolución de mayo surgen dos posiciones sobre el arreglo de los campos como las dos vías de mayo también digamos dentro de esas dos líneas o ese frente dividido ese frente anticolonial dividido también surgen dos formas de arreglar los campos vuelvo a insistir el arreglo de los campos consiste en poner orden a ese desorden que generaba la concentración de tierra por un lado dice restringir habla de restringir no habla de una reforma agraria del tipo socialista sino restringir el régimen económico y social heredado de la colonia o conservarlo y consolidarlo a ese régimen desigual esas eran las dos posturas restringirlo que los hacendados no crezcan más de los que existen y el otro es consolidarlo y obviamente agrandar el poder de los hacendados esas son las dos posturas que plantea Ascullo Meguino a partir de la revolución de mayo que como él bien decía no fue una revolución social sino fue una revolución de ampliación democrática si vos restringís el poder el poder de los hacendados y a medida que vas expandiendo la frontera vas distribuyendo la tierra entre los que no tienen lo que haces es generar una sociedad más democrática en cuanto a la distribución de la riqueza entonces esos son los dos ese es un camino que optó por el ala democrática el camino más conservador lo que hizo fue elegir el camino de la represión sobre esos sectores de esos de esos infelices como lo llama la revolución activista y la concentración de cada más tierra de una oligarquía terrateniente como terminó ocurriendo luego a fines del siglo 19 entonces Ascoya Meguino habla de restringir o limitar no habla de eliminar el latifundio por eso digo eso lo aclara muy bien porque los sectores más decididos más democráticos planteaban algún tipo de reforma en los términos de nosotros en los términos de Azara cuando hacía con su escrito sobre memoria de la situación en el río de la plata o algo así estamos hablando de un sector que de algunos nombres son bueno Azara Moreno Belgrano Vieite Lavardén Castelli y obviamente Artigas es un sector político de este frente anticolonial que planteaba un arreglo de los campos que sugería limitar restringir el poder de los hacendados y las tierras realengas o que se van adquiriendo a medida que se va expandiendo la frontera era otorgársela a estos sectores Azcud 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 habla de una tendencia democrática anti latifundista que tenían estos hombres que es una tendencia que terminó derrotada la movilización general que implicaba la reclutación para los ejércitos en la guerra de la independencia aumentó aún más los desórdenes en la campaña la movilización generaba la alteración de la vida patriarcal dice Azcud por lo tanto la clase dirigente comenzó a exigir a los comandantes de los ejércitos que impongan graves castigos a los soldados que se excedían él hablaba de que esta era una solución policial así lo dicen esos términos la solución que sería propiciada por los principales hacendados bonaerense y también por la elite montevidiana pero se hizo efectiva en el río La Plata en la campaña bonaerense esta solución policial no así con la instalación de la ría de los pueblos libres y bajo la conducción de Artigas se hizo efectiva otra solución de los campos que es el reglamento libre de comercio que es lo que a donde quiero llegar el reglamento del libre comercio no, el reglamento de tierras de 1815 que es donde quiero llegar ahora en esta década que va de 1810 hasta 1820 hay un proceso digamos relativo ¿no? de resquebrajamiento del orden socioeconómico colonial hay un proceso relativo de resquebrajamiento ¿no? y más derechos que antes no existían y en donde surgen del lugar al surgimiento de nuevos elementos del orden en donde la igualdad y la libertad ¿no? estos dos estas dos categorías son sus principales banderas en la banda oriental ¿no? donde nos ocupa fue muy visible este resquebrajamiento ¿no? más que en la campaña bonaerense y el artiguismo fue el que llevó a cabo una propuesta revolucionaria para el arreglo de los campos ¿no? comparado con 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 la campaña bonaerense esa propuesta revolucionaria fue el reglamento de tierra de 1815 ¿no? entonces a ver si ¿qué más dice? bueno dijimos la revolución de mayo de 1815 después el texto habla bueno de la revolución ¿no? y los terratenientes en la campaña a pintar porque primero hablaba de la revolución en general la banda oriental como habíamos dicho desde la época colonial existe en la banda oriental desde la época colonial del siglo XVIII ¿no? existe cierto cierto desorden que fue aprovechado por los terratenientes como decíamos ¿no? porque eran eran los principales exportadores del comercio ilegal los mismos terratenientes entonces ese desorden existente en el siglo XVIII les convenía ¿no? además hacia el norte ¿no? lo que era una ruta obligada con los portugueses era tierra de nadie no lo que es el norte de lo que hoy es Uruguay ¿no? era tierra de nadie en ese contexto ¿no? cuando se produce la revolución de mayo en febrero de 1811 se produce en la banda oriental la insurrección anticolonial liderada por Artigas en el llamado Grito de Asensio es decir en febrero de 1811 con el Grito de Asensio la campaña de la banda oriental se suma al frente anticolonial y revolucionario que se había iniciado en Buenos Aires no así Montevideo ¿no? Montevideo queda siendo un apostadero realista ¿no? y por eso resiste algunos años ahora dice Ascullo Marino dice que los dirigentes de Montevideo ¿no? los realistas tienen cierta torpeza él habla que que Joaquín de Soria Joaquín de Soria era era el gobernador de Montevideo durante cuando se produce la revolución de mayo ¿no? para atender la crisis que había ¿no? la crisis que había en España obviamente que afectaba en el río La Plata o sea para atender esa crisis quería regularizar la propiedad de la tierra de la campaña oriental por lo tanto puso en la vereda en frente a la elite terrateniente montevideana ¿no? en contra del realismo por lo tanto se sumaron al artiguismo en ese grito de Ascensio ¿no? la clase terrateniente dirigente ¿no? la elite montevideana se suma al artiguismo por la torpeza política de Joaquín de Soria al querer regularizar ¿no? aumentar los impuestos a la tierra de una forma para atender a esta crisis económica que española ¿no? en la época de la invasión napoleónica además esto fue sumado digamos de ponerse al lado de Artigas la invasión portuguesa que se produce en 1811 sobre los campos de esta gente ¿no? los portugueses avanzan sobre la campaña oriental a pedido los realistas montevideanos por lo tanto eso los puso más del lado de Artigas ¿no? porque los portugueses avanzaron y saquearon mataron se apropiaron de los bienes de los terratenientes entonces sin embargo lo que más conmovió a la sociedad oriental ¿no? en ese momento fue el éxodo masivo lo que se llama la redota o el éxodo oriental eso tengo acá acá se ve el éxodo oriental ¿no? donde Artigas se retira esto está en el texto de la revolución clausurada de Rat y Goldán que seguramente lo explica Martín cuando se produce digamos la revolución de mayo y se suma Artigas al movimiento revolucionario de Buenos Aires y Montevideo queda en manos realistas las tropas de Buenos Aires sitian Montevideo ¿no? la campaña oriental está todo en manos de Artigas entonces ese sitio de Montevideo que se suma Artigas y obviamente lo que era en aquel entonces la Junta Grande este gobierno porteño decide el un pacto de no agresión con las tropas de Montevideo cuando se produce la derrota de Huaki del norte entonces eso discusta ponen empiezan a discutir el artiguismo con Buenos Aires sobre el tema de que no hay que abandonar el sitio hay que tomar Montevideo entonces eso provoca que la que el artiguismo se retire del sitio ¿no? obviamente es obligado el sitio había que abandonarlo eso quiero decir el sitio había que abandonarlo y los artiguistas se llevan a toda la gente a todos aquellos que estaban sumados al desertismo ¿no? y hacen un recorrido hasta el campamento de Ayú a ver si acá tengo otra fotografía acá está el mapa del exo oriental ¿no? desde Montevideo se produce la llamada la redota porque los uruguayos no quieren decir la derrota sino la llaman la redota acá en este tema le voy a proponer para ahí ya la colgué en el blog hay una película que se llama Artigas la redota es una película uruguaya muy buena mírenla porque vamos a trabajar la clase que viene con ella así que ya está colgada en la clase número 13 creo que es la que sigue esta junto al texto de Ana Frega y el apéndice documental de Washington Abadí pero el artiguismo o Artigas se suman a este éxodo no solamente los terratenientes sumadas al artiguismo sino también los negros los indios los criollos los gauchos ¿no? entonces era un movimiento policlasista el artiguismo en un momento apoyado también por una clase terrateniente importante que luego se fue resquebrajando y lo vamos a ver más adelante entonces volviendo dijimos que se produce la redota con una compuesta por una población muy heterogénea ¿no? y recién en 1815 se vuelve estabilizar la situación política y militar en la bandolita es decir de 1811 hasta 1815 fueron cuatro años de estabilidad política militar ¿no? donde recién se terminó tomando Montevideo en 1814 y ya en ese momento el artigas y el artiguismo estaba totalmente distanciado del gobierno de Buenos Aires por lo tanto una vez tomado Montevideo en 1814 siguió la inestabilidad política y se logró estabilizar cuando a partir de la batalla de Guayabos donde las tropas de Artigas derrotan a las tropas de Portenias y toman Montevideo ¿no? después un arreglo ahí se logra estabilizar la situación en la banda oriental es decir se estabiliza cuando los artiguistas se hacen cargo de Montevideo según a su amigo bueno ahí ahí se puede visualizar o Artigas puede visualizar la crisis provincial ¿no? una estructura de la tierra caótica el ganado casi agotado y una gran población sin tierra ni bienes ¿no? y desde ese contexto es que Artigas empieza a pensar el arreglo de los campos con una salida más democrática no represiva ni policial como planteaban los porteños ¿no? en los los primeros cuatro años en la banda oriental desde 1811 a 1815 todo ese proceso de cuatro años Artigas fue radicalizando su posición ¿no? apoyándose cada vez más en el campesinado pobre el gauchaje los negros los indios pues el sector terrateniente fue cada vez más digamos en ese mismo periodo se fue cada vez más alejando ¿no? para acercarse la política de los porteños a esa política policial entonces hay un proceso inverso Artigas se va acercando a los sectores más populares pero se va alejando de los de la terrateniente montevideana o de la banda oriental entonces una vez tomada inclusive el montevideo Artigas no se instala en montevideo que queda sobre las costas del río uruguay del lado uruguayo ¿no? ese era su cuartel general digamos entonces sin embargo el cabildo de montevideo ¿no? que también digamos de alguna forma Artigas era necesario para poner orden ¿no? porque tenía era un gran caudillo que tenía que los que los estos sectores del desorden ¿no? entre comillas como lo planteaba la elite él tenía él podía controlar a esa gente entonces el cabildo montevideo que era una institución propia de las elite les convenía Artigas pero pero sin embargo cuando empieza a radicalizar su posición empieza a alejarse del cabildo ¿no? y esto llegó a su máximo nivel cuando se reglamenta o cuando se lleva a cabo el reglamento de tierras en septiembre de 1815 ¿no? entonces para para cerrar este tema entonces este reglamento estaba orientado como decíamos al principio al principio a la reorganización territorial y social del espacio rural ¿no? ¿y en qué consistió? consistió en la redistribución de tierras a los más infelices quienes serían los más privilegiados lo dice el reglamento de tierras ¿no? sería interesante que lo lean el reglamento de tierras que es cortito ahora vamos a leer algunos puntos esta política era totalmente opuesta a lo que buscaban los terratenientes ¿no? quienes proponaban una solución policial como lo venían haciendo en la campaña bonaerense bueno después se mete el texto en el reglamento de tierras propiamente dichas si no mal recuerdo reglamento de tierras de 1815 dice bueno el verdadero nombre no era reglamento de tierras sino reglamento provisorio para el fomento reglamento provisorio para el fomento de la campaña y seguridad de sus hacendados ese es el título completo y Ascudia Mirino dice que el texto que fue redactado por Artigas tiene como fuentes pensadores españoles ¿no? de la época como por ejemplo Penes del Puerto Sagasti o el propio Azara ¿no? Feliz de Azara que nosotros ya lo trabajamos y obviamente Artigas conocía una obra que publicó en 1801 Feliz de Azara que se llamaba Memoria sobre el estado del río La Plata y otros escritos ¿no? que se puede bajar de otros informes que se puede bajar de internet está digitalizado es un libro publicado en 1801 donde Azara proponía esto la repartición de tierra ¿no? Inclusive Azara como dijimos cuando vimos aquella clase proponía la expropiación de tierras ¿no? de aquellos terratenientes que tenían tierras del río en Entre Ríos él planteaba por ejemplo del río Paraná hasta el río Uruguay tenían tierras ¿no? entonces él proponía la expropiación cuando vimos Milgrano él planteaba la repartición de tierra pero no la expropiación sino darle las tierras realengas ¿no? al criollo bueno entonces Artigas inclusive lo conocía Azara porque convivieron varios meses cuando se fundó un pueblo el pueblo de Batoví la villa de Batoví que es al norte de Uruguay obviamente con el objetivo de fundar pueblos para poblar en una zona conflictiva y fronteriza con el Portugal en el año 1800 exacto el Virrey Avilés lo nombra Azara con la misión ¿no? de obviamente fundar poblaciones que haga un que haga un relevamiento de la zona y Azara que lo conocía Artigas que era del cuerpo de Blandegues lo nombra como su ayudante él pide que se lo nombre como ayudante entonces Artigas pudo conocer el pensamiento de Azara en esos meses que convivieron en la fundación de la villa de Batoví donde inclusive lo lo designó Artigas para que se encargue del repartimiento de la tierra a los nuevos pobladores ¿no? de esa ciudad que queda al norte de lo que es Uruguay y bueno año 1800 Artigas cuando cambia el escenario a partir de la revolución de mayo Artigas dijo esta es la ocasión para llevar a cabo estas ideas ¿no? que lo pudo llevar cinco años después de la revolución de mayo a través del reglamento de tierra de 1815 ahora ¿cuál era la diferencia entre reglamento de tierras de Artigistas y él de sus antecesores ¿no? que eran Azara Begrano y la diferencia era que Artigas planteaba el derecho revolucionario de confiscación a los enemigos de la revolución ¿no? entonces eso es central en el reglamento de tierras inclusive un mes antes del reglamento de tierras de Artigas esto lo plantea el texto de Escudio Meguino Artigas empieza a anticipar ¿no? al cabildo de Montevideo para que los los hacendados los dueños de las tierras empiezan a poblar y ordenasen sus estancias y si no lo hacían se las iba a entregar a brazos más útiles ¿no? ya estamos hablando agosto de 1815 donde ya había una tirantez importante entre Artigas y la elite montevidiana entonces lo que hace el cabildo es esperen un cachito que bueno sigamos la máquina porque no me enfocaba después veo como hago para para juntar los archivos bueno ahí tenemos Artigas listo estamos esperen que no puedo poner ahora andere esto ahí está bueno decíamos que un mes antes de que Artigas aplique el reglamento de 1815 había pedido al cabildo de Montevideo a que los hacendados de la banda oriental ordenen sus campos porque si no los iba a distribuir en brazos útiles bueno lo que hace el cabildo es convocar a los hacendados se arma una asamblea Artigas de purificación y estos planteaban que el principal problema que había en la campaña era el abuso de los comandantes y del vandalaje que saqueaban arbitrariamente el ganado a sus propietarios y proponía obviamente severas penas para para este abuso y que de ninguna medida esto de ordenar los campos se adoptaría si no se cortasen estos abusos eso se resolvió en esta asamblea de hacendados que convocó el cabildo esto se votó por unanimidad y la propuesta la llevaron Artigas bueno el reglamento de tierras invierte la lógica de esta propuesta latifundista promoviendo de ninguna medida lo que dice el reglamento de tierras es que ninguna medida va a ser eficaz sin antes distribuir la tierra a quienes carecían de ella Artigas no deja de romper no quería romper lanzas con ese sector social el patriciado de Montevideo pero tampoco quería dejar de lado su base social que son los desederados los que no tienen tierras los más infelices el cabildo de Montevideo y Artigas mantienen en estos tiempos una correspondencia de tire y afloje hasta que finalmente Artigas dictó el reglamento de septiembre de 1815 con ese reglamento Artigas rompió alianzas con los terrotenientes y se decidió obviamente por los sectores populares Artigas además le pedía constantemente al cabildo de Montevideo que le remitiera a purificación a la sede del artiguismo a los enemigos de la causa ya sean españoles o americanos y lo que quería Artigas era reducirlos al trabajo o sea enviar a aquellos malos españoles y peores americanos en los términos del reglamento a purificación y los hacía laburar entonces el cabildo se resistió a aplicar estas demandas constantemente luego hay un apartado que se llama en torno a la aplicación del reglamento de 1815 en torno a la aplicación del reglamento de tierras se llama dice perdón Marco Ascuna Meguino dice que el reglamento provisorio fue único en Sudamérica y se aplicó más de lo que se pensaba por años la historiografía oriental trabajó sobre el tema bueno el reglamento de 1815 fue realmente muy más eficaz de lo que se pensaba la aplicación del reglamento no fue simple ni lineal obviamente por esta tirantes que había con la ley monteviana y se aplicó dice el texto en proporciones inciertas ¿no? y muchas veces contradictorias según el territorio hay al menos tres escenarios posibles en cuanto a la aplicación de la de la tierra dice no sé el primer punto dice aquel que la acción de los cabildos solicitó digamos ayudó a la solicitud de las distintas personas vinculadas a la ley dominante a acceder a esas tierras en vez de dárselo a los más infelices los cabildos se la terminaba dando a una ley dominante ya y muchas veces sirvió para dice el texto para dirimir antiguos litigios que había sobre tierra eso fue un escenario que ocurrió otro segundo escenario fue el proceso más apegado al espíritu del reglamento lo que planteaba el reglamento de expropiar tierras a los malos europeos y peores americanos y dárselos a los más infelices y el otro escenario es la confiscación y repartos que hacían las partidas armadas compuestas por infelices que se hicieron fuera del encuadre institucional el cabildo era el que tenía que expropiar y luego repartir bueno eso generó cierto desorden social y enfrentamiento entre el cabildo de Montevideo y Artigas bueno esos son los tres escenarios que había en cuanto a la repartición o a la aplicación del reglamento en la banda oriental en esos años que fue un poco más de un año porque con la invasión portuguesa se dejó de realizar como decíamos anteriormente a medida que empezó a aplicarse el reglamento se acrecentaron las fricciones entre purificación y Montevideo obviamente en cuanto a la aplicación del trabajo algo para tener en cuenta dice cuídeme y no este este reglamento fue aplicado 10 días después ¿no? que el gobernador intendente de Buenos Aires se llamaba Manuel Luis de Oliden había dictado un bando que establecía que todo individuo de la campaña que no tenía propiedad sería calificado como sirviente ¿no? tenía que tener papeleta de conchavo entonces este era un procedimiento de arreglo de los campos propio de una política represiva y policial ¿no? Acuida Meguino dice que el reglamento artiguista tampoco carecía de artículos que carecían de elementos policiales ¿no? pero no eran el elemento central prácticamente en el artículo 27 si no mal recuerdo habla de esto ¿no? es decir lo importante que no eran el elemento central lo central era la distribución de la tierra a las más infelices ¿no? vamos a leer algunos artículos estuvimos hablando de ello pero no hablamos todavía de los artículos por ejemplo dice el artículo 11 no vamos a leer anteriormente el artículo 6 dice y los sujetos dignos de esta gracia con prevención que los más infelices serán los más privilegiados en consecuencia los negros libres los ambos de esta clase los indios y los criollos pobres todos podrán ser agraciados con suerte de estancia si con su trabajo y humbría de bien propenden a su felicidad y al de la provincia ¿no? ¿a quién va destinado? después lo vamos a detallar bien porque el trabajo detalla eso artículo 12 dice ¿de dónde saldrán esos terrenos? los terrenos repartibles son todos aquellos de emigrados malos europeos y peores americanos que hasta la fecha no se hayan indultado por el jefe de la provincia que posee sus antiguas propiedades ¿no? acá está hablando de de dónde salían los terrenos y el artículo 11 dice ¿cuáles son las obligaciones que deben tener los agraciados? después de la posesión serán obligados los agraciados por el señor alcalde provincial o demás subalternos a formar un rancho y dos corrales en el término preciso de dos meses los que cumplidos si se advierten omisión se les recomendrá así dice recomendrá para que los efectúen para que los efectúen en un mes más lo cual cumplido si se advierte la misma neglicencia será aquel terreno dado a otro vecino más laborioso y benéfico de la provincia entonces el agraciado tiene que construir un rancho y dos corrales ¿no? tiene que hacerlo porque si no lo hace para que la guiere la tierra bueno sigamos con esto entonces decíamos que a Escudia Medino ah el artículo 27 no olvidé de leer que dice esto que no carecía me parece que es el artículo 26 dice los destinados a esta comisión que lo que dice que va a haber los tenientes de provincias en el artículo 26 dice no entenderán en demanda no me acuerdo dice hay un artículo que dice que se formará como una fuerza una fuerza policial dice los destinados a esta comisión no tendrán otro ejercicio que distribuir terrenos y propender a su fomento velar sobre su aprehensión de los vagos remitiéndolos a este cuartel general a purificación o al gobierno de Montevideo para el servicio de las armas si tiene un un artículo represivo digamos pero no es el central el central es la repartición de la tierra de los peores españoles de los malos españoles peores americanos se la sacan y se la dan a los más a los a los que más la necesitaban ¿no? a los infelices como lo dice el artículo bueno obviamente este apoyo cada vez más fuerte en los sectores populares era coincidente como decíamos antes con la pérdida de apoyo de sus principales con los atendados y con sus principales lugartenientes uno de ellos era Fructoso Rivera por ejemplo acá habla de la resistencia que hizo Fructoso Rivera que luego encima se pasó al bando portugués el tipo ¿no? uno de los uno de los que traicionó a Artigas es este Fructoso Rivera que se pasó al bando portugués cuando los portugueses invadieron la banda oriental luego hay un hay un apartado que se dice que se llama valoración del reglamento de tierra ¿no? es decir ¿qué valoración se le da a este reglamento de tierra? y el reglamento afectaba al latifundio ¿no? que era el pilar fundamental de la estructura económica y social del río de la plata que había sido establecido desde la época de la colonia y por lo tanto al orden establecido es decir afectaba esto el reglamento libre de comercio entonces el odio visceral ¿no? de la elite montevideana se sumó al del grupo dirigente porteño que también se vieron afectados o considerados como peores americanos ¿no? los porteños obviamente que querían desterrar todo lo que oliese de artismo como decíamos obviamente no fue para nada recibido de buen gana por la elite montevideana pero tampoco la elite de las provincias que conformaban la liga federal ¿no? obviamente aunque el reglamento de tierras afectó solamente a la campaña oriental esas ideas empezaron a difundir por todo lo que es la liga federal y las elite de esas provincias ¿no? entre ríos corrientes tampoco recibieron de buena gana lo que consistía el reglamento Escudia Medino dice que el reglamento se transformó en una especie de espada de damocles sobre la cabeza de la fracción terratenientes ¿no? que apoyaba a Artigas ¿no? que por acción o omisión se podían convertir tranquilamente en un mal europeo o un peru americano entonces por eso decíamos que Artigas va cambiando la estructura de ese frente y se va radicalizando y los sectores de la elite se le van cada vez más alejando entonces el reglamento fue concebido por Artigas como un instrumento al servicio de la reconstrucción de la economía y el aumento de la producción rural ¿no? eso desde ya ahora tal recuperación económica que era acompañada por un aumento de la población y del orden de los campos era la base para estabilizar y consolidar el papel de la provincia oriental en el seno de la liga y Artigas como su protector ¿no? eso está clarísimo después el texto empieza a hablar que el reglamento fue ignorado ¿no? por la historia argentina Acuida Miguno dice que que es útil hacer una comparación entre lo que fue la enfiteosis ¿no? de Rivadaviana la enfiteosis Rivadaviana bonaerense que fue de 1822 y cuando se transformó en una ley nacional con la presidencia de Rivadavia que vamos a ver más adelante en 1826 es bueno hacer esa comparación entre el reglamento de tierras y la ley de enfiteosis ¿no? la historiografía liberal argentina por ejemplo hablaba que la enfiteosis Rivadaviana era una hermosa creación del orden económico social y jurídico ¿no? Mitre Carcano decían esas cosas y a estos dos estos dos reglamentos digamos ¿no? la ley de enfiteosis y el reglamento provisorio de tierra podemos compararlos en cuatro aspectos plantea el texto origen y característica de la tierra repartir superficie a entregar obligaciones que acompañan con la donación y las características de los beneficiados esos cuatro aspectos bueno ahora vamos a ver la comparación por ejemplo si la ley de enfiteosis hablaba de tierras públicas ¿no? en cuanto al origen y las características de las tierras del partir ¿no? la ley de enfiteosis hablaba de tierras públicas generalmente estas tierras eran las ubicadas al sur del río Salado cuando se iba expandiendo la frontera ¿no? el reglamento artiguista se componía de propiedades de los emigrados enemigos de la revolución en tantos malos europeos y peores americanos ¿no? el origen de la tierra era totalmente distinto uno era tierra pública y el otro era tierra de los enemigos con respecto a la cantidad de tierras a recibir ¿no? la ley de enfiteosis no pone límites no había límites uno podía acceder a la cantidad infinita de tierras es lo que podía pagar el canon ¿no? de esta forma hubo enfiteutas que recibieron más de 100 leguas ¿no? estamos hablando de 50.000 hectáreas aproximadamente en cambio el reglamento de tierras establecía no más que una suerte de estancia como le dimos recién es decir una legua y media de frente y dos leguas de fondo estamos hablando de aproximadamente 7.500 8.000 hectáreas en cuanto a las obligaciones de los beneficiarios el enfiteuta debía pagar un canon fijado en 8% del valor de los terrenos y ahora vean lo que ocurría si la iba a trabajar para el ganado o un 4% si lo iba a ser destinado a la agricultura un 4% del valor total de la tierra era como un arrendamiento un alquiler pagaba ¿no? eran tierras públicas que se habían que Badaia las había puesto en alquiler para pagar ya deuda o y ¿no? con los ingleses y además las ponía en garantía a las tierras por eso no las vendía directamente ahora como era tan lenta la tasación del campo nunca se pagaba ese canon y se encargaban los mismos terratenientes de hacer esa tasación por lo tanto pagaban totalmente menor de lo que realmente era ¿no? porque lo hacían ellos la tasación era medio medio raro ¿no? entonces ahora en el reglamento de tierras de Artigas se la entregaba de forma gratuita pero tenían la obligación como dijimos anteriormente de hacer un rancho y dos corrales en el término de dos meses ¿no? si lo incumplía como dijimos antes se la otorgaban a otro vecino nada de esto se imponía a la anfiteosis ¿no? había digamos agraciados de la ley de anfiteosis que jamás conocieron los territorios que obtuvieron es más eran un objeto de especulación y de subarrendamiento las tierras obtenidas y no cualquiera podía acceder ¿no? porque tenías que pagar un canon de lo que vos accedías en cuanto a las características de los beneficiados la ley de anfiteosis consolidó la clase terrateniente que ya existía y el reglamento buscaba formar una capa de hacendados medianos digamos democratizando el régimen heredado de la colonia ¿no? Ascudia Meguino plantea que el regimiento el reglamento quizás resultó ser una solución al problema de la tierra ¿no? pero no fue la la mejor opción llevada quiero decir que no fue una solución total al problema de la tierra pero fue la mejor opción eso es lo que quise decir porque como decíamos como él decía en el capítulo 1 la revolución de mayo no fue una revolución social donde hubo una distribución total de la tierra sino que fue la forma más democrática ¿no? de conformar una clase media digamos o una clase propietaria que iba a democratizar la sociedad del río de la plata algunos historiadores que profundizan en el tema vamos a Giverti por ejemplo en el tema de la producción de cueros hablan dicen que 7500 8000 hectáreas eran mucho más de lo que necesitaban la unidad familiar ¿no? en el concepto de propiedad era mucha tierra igualmente pero hay hay una importante fundamentación por algunos historiadores se necesitaba reconstruir ¿no? el stock ganadero de la provincia y además sostener la fuerza armada que iba a defender esa revolución artiguista por lo tanto la cantidad de tierras que le daban era para producir más ganado y el y el propietario iba a aportar a la causa revolucionaria y a la economía de la banda oriental por eso era importantísimo el reglamento provisorio para el proyecto artiguista ¿no? que que digamos fracasa este proyecto y obviamente el reglamento con la invasión portuguesa arreglada como como va en el texto de la revolución clausurada con los mismos porteños para que invaden la banda oriental y se deshagan de uno de los problemas principales que era artigas el reglamento de tierras como decíamos propiciaba la producción ganadera y no daba lugar a la agricultura eso está claro los escritos de Bedrano y de otros ¿no? que desde los tiempos la colonia proponían la agricultura era la base de la riqueza desde el pensamiento de Artigas eso estaba en un segundo paso en el desarrollo provincial ¿no? no que lo descartaba sino que en un segundo paso ¿no? y eso se puede ver en alguna correspondencia de Artigas cuando algunos algunos cabildos proponían ¿no? la repartición de tierras para el desarrollo de la agricultura a ver Artigas necesitaba el aumento de la producción ganadera que era más rápido y eficaz en el contexto en un contexto de guerra de dos frentes ¿no? contra Buenos Aires y contra los portugueses además la agricultura ocupaba una mayor cantidad de mano de obra y el artigismo necesitaba el paisanaje para la movilización de las tropas la ganadería implica menor cantidad de mano de obra que la agricultura bueno el cuyo amiguino dice que que hay un hay un escrito no una carta que Artigas rechaza un proyecto de agricultura de agricultura pero él lo explica que no era el momento para hacer ese proyecto era un como dije anteriormente en un segundo plano el reglamento también dispone como dijimos un artículo para tratar a los vagos que debían ser remitidos al cuartel general de Montevideo pero lo importante como dije antes no era el foco central el foco central era la restitución de la tierra el último apartado que tiene que ver con un tal Encarnación Benítez que era uno de los caudillos rurales que era un peligro para el asesendado dice la política de Artigas al mando al mando dos puntos la tierra la lit encarnación y la invasión del colonialismo portugués bueno bueno empiezo a relatar el caso de este caudillo rural que se llamaba Francisco Encarnación Benítez como digamos asolaba los campos de la élite montevideana con sus tropas y como Artiga de alguna forma lo bancaba porque los de Montevideo le escribían diciendo escuchenme este hombre está haciendo lo que quiere y Artiga le decía pero ustedes no me están mandando a la gente que yo le estoy pidiendo que son los malos europeos y peores americanos entonces esa tiriantes está la figura de Encarnación y cuando se produce la invasión portuguesa que le da fin al proyecto artiguista Encarnación fue abatido por el general de Cor que era el comandante en jefe de la fuerza portuguesa y fue utilizado para denostarla la política democrática del proyecto artiguista mostrando como Encarnación como el que generaba el miedo y el que producía la anarquía del proyecto artiguista creo que es lo último no sé Ascui a mí termina diciendo que el proyecto artiguista fue quizás la expresión más avanzada del patriotismo americano genuinamente anticolonial en esos términos lo dice importador de un proyecto democrático para la unidad y la organización de un pueblo en lucha de la guerra de la independencia y de su libertad por lo tanto el relamento de tierras era fundamental para el proyecto artiguista y los porteños lo sabían muy bien y por eso dieron vía libre a los portugueses para que tomen la banda oriental que luego fue recuperado por la guerra de Brasil una vez que Brasil ya era independiente a partir de 1821 bueno eso es todo nos vemos hoy